bueno acá estamos con la playstation 3 super slim de 500 gigas acá tenemos el pendrive con la imagen del firmware 491 acá estamos en el play le damos x para entrar al menú xmb ahora vamos a ver la versión de firmware que tiene esta console vamos a ajustes y buscamos la opción que dice información del sistema después se me pasó el arco perdón esta ajuste del sistema ahora bajamos hasta donde dice formación del sistema y como pueden ver tenemos la versión 485 ahora nosotros vamos a actualizarla a la 491 damos círculo círculo nuevo ahora subimos hasta arriba donde dice actualización sistema le damos x nos aparecen dos opciones la primera actualizar desde internet o la mencionada interno le damos la segunda x y nos aparece que tenemos esto en el pendrive le damos ok y acá nos va a pedir que aceptemos todos los contratos vamos a aceptar le damos por la derecha y le damos donde dice iniciar y esperamos que hago todo todo el proceso una vez que cargue toda esta barra se va a reiniciar y bueno va a empezar con la con la instalación del software de la consola esperamos todo bastante rápido bueno ahí se reinicia la play vamos a esperar que que inicie nuevo paciencia bueno acá está la la pantalla de la para instalar la el firmware actualizado tenemos que esperar está comprobando bueno le damos botón ps bueno le damos botón ps bueno va a empezar a instalar bueno cuando termine eh volvemos bueno ahí acaba de de terminar bueno ahí inicio ya tenemos la consola actualizada vamos a esperar si entramos pulsamos el botón ps y le damos a x y entramos acá bueno ahora nos vamos de nuevo a ajustes ajuste como dice ajuste el sistema pero me volvió a pasar ajuste el sistema y como pueden ver tenemos ya la última versión de hibrido firmware 491 bueno y bueno el último vídeo va a ser como como liberar la playstation 3 saludos